Hoy Está triste tu corazón Al saber Que hablaron mal de ti No tenían razón Te empujaron con violencia Para hacerte caer Para hacerte caer Lloras Sin consolación Piensas Que no hay solución Pero hoy Dios te dice a ti No temas Yo estoy contigo Yo soy tu abrigo Yo nunca te dejaré Nunca te abandonaré Si hablaron mal de ti Hablaron mal de mí Hoy Está triste tu corazón Al saber Que hablaron mal de ti Y no tenían razón Te empujaron con violencia Para hacerte caer Para hacerte caer Y lloras Y lloras Sin consolación Sin consolación Contigo Yo soy tu abrigo Yo soy tu abrigo Yo nunca te dejaré Nunca te abandonaré Nunca te abandonaré Quieres Sin consolación Tú piensas Que no hay solución Pero hoy Pero hoy Dios te dice a ti 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 No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo soy tu abrigo Yo nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca, nunca te abandonaré Si hablaron mal de mí, hablaron mal de mí No te dejaré, nunca te dejaré, nunca te dejaré